Buenos días amigos, el día de hoy quiero traerles una información muy importante para todas aquellas personas que deseen incursionar en el mundo de la acuicultura. Quiero decirles que para nosotros empezar a hacer un proyecto de piscicultura debemos trabajar con un insumo que es de mayor importancia porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros que nuestro proyecto sea rentable y que nuestro proyecto sea exitoso. Y lo que les quiero hablar de hoy es sobre los probióticos. Los probióticos vienen en esta presentación que nos podemos conseguir en tiendas agropecuarias. Los probióticos vienen siendo la clave elemental para que nuestro proyecto sea exitoso en cuanto a primero la calidad del agua porque es lo que nos va a permitir a nosotros tener una calidad de agua excelente para nuestros peces y segundo van a prevenir que nuestros peces se enfermen por la contaminación en el agua y adicional a eso pues obviamente otros elementos que nos van a ayudar en cuanto al ecosistema del agua. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros lo que agarramos es uno o dos gramos y le adicionamos un agua clorada que yo anteriormente ya les había comentado y le adicionamos en el agua. Fíjense que él se va tornando de un color como marrón o a un color así como algo amarillo. ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros le adicionamos esto. Hacemos la preparación y lo adicionamos cada dos o tres días al ecosistema de nuestros peces, es decir, al tranque principal. Ahora bien, ¿qué son los probióticos, amigo agricultor? Los probióticos son una fórmula balancea de microorganismos benéficos naturales. Específicamente para la acuicultura, bien sea de agua dulce o de agua salada, que se introducen al ecosistema del estanque para que degrade la materia orgánica, manteniendo más limpio y sano el ecosistema, con la capacidad de competir con patógenos que estimulan el crecimiento de otros organismos. Y mejorando los parámetros físicos, químicos de la calidad del agua, como la alcalinidad, el oxígeno disuelto, el amonio, el nitrito, el nitrato, entre otros. Así como mejorando el balance intestinal, a fin de mejorar la actividad inmunológica y la salud de los peces. Adquiriendo altos grados de resistencia a enfermedades. A su vez, es un neutralizador orgánico del cloro. Los probióticos ejercen un efecto benéfico que actúa bien sea en el organismo del pez o en el ambiente donde éste se desarrolla. Ayudan a la conversión de alimentos proveniendo, promoviendo el aumento del peso. Los probióticos vienen siendo implementados para ejecutar un control biológico en los sistemas de cultivos acuícolas, ya que actúan como inhibidores de crecimiento de patógenos en los peces. Disminuyendo la tasa de mortalidad al disminuir el impacto del estrés en el animal. Generando grandes aportes al proceso de digestión, produciendo una mayor tasa de crecimiento. Y obviamente también del peso. Asimismo, los probióticos tienen la capacidad de llevar a cabo la colonización del tubo digestivo, impidiendo la adición de microbios indeseables. La función principal de los probióticos es, primero que degrada la materia orgánica en forma de partículas por medio de hepsoenzimas. Segundo, rompen el alimento no consumido y absorben la materia orgánica que se filtra de los alimentos, así como las excreciones de los animales. Degrada mucopolisacáridos, producidos por algunas bacterias que eran negativas, causantes de las condiciones anaeróbicas en los sedimentos, que generan compuestos tóxicos como el sulfuro de hidrógeno. Otra es que absorbe la materia orgánica disuelta más eficientemente que las bacterias que eran negativas, que abundan en el sistema del cultivo. Otro de los beneficios es que disminuye notablemente la presencia de lodos. Disminuye también la presencia de algas verdes y azules, las cianoficias, que son tóxicas y dan mal sabor a los peces. Reduce las poblaciones de bacterias patógenas por medio de competencia, por nutrientes disueltos y por la producción de metabólicos activos. Otra es que incrementan la producción de enzimas digestivas, como la milasa, la lipasa y la tixina en el intestino del pez, lo cual mejora la conversión alimenticia y es eficiente utilizando la utilización de proteínas. Por ende, mejora el crecimiento de los organismos acuáticos acortando la duración del ciclo de producción. Otro beneficio es que reduce o elimina la necesidad del cambio de agua, reduciendo costos y riesgos y el riesgo de introducir microbios no deseados en el sistema de producción. Otro beneficio es que aumenta el oxígeno disuelto por la disminución de materia orgánica en el sistema, así como también elimina la presencia de olores, de malos olores y de materia en descomposición. Al asimilar el nitrógeno, las bacterias benéficas producen nuevas células que son alimentos para la cadena trófica. Esto explica el crecimiento de la densidad de soplacto. Las bacterias producen enzimas, se degradan proteínas, grasas y aceites, hemicelulosa, pectina y otros carbohidratos presentes en la columna de agua proveniente de alimentos concentrados no consumidos o no asimilados. Ahora bien, la composición. La composición de los probióticos son cepas, cepas balanceadas de bacillus subtilis. La bacteria bacillus subtilis es una formadora de esporas gran positivas, no patógenas, que se utiliza para mejorar el crecimiento y el rendimiento y también la salud de los peces. También tenemos la bacteria bacillus lechimiformis. Son esporas gran positivas, no patógenas, que mejoran el crecimiento y la respuesta inmune a enfermedades, así como el aumento de peso se ve favorable. También tenemos la bacteria megaterium. Es una de las bacterias más conocidas, utilizadas en la mejora del cultivo debido a la capacidad endófita de lo que hace un buen agente de control biológico frente a enfermedades fungicidas. Y tenemos por último la chacaromises cerevisiae, o sea, en términos más conocidos, se conoce como la levadura de pan. Sí, se utiliza como un efecto estimulante de la salud de los peces, ya que sus componentes celulares mejoran el crecimiento morfológico y fisiológico del sistema digestivo. Y también la respuesta inmune, lo que permite reducir el uso de antibióticos, generando una metodología ecoamigable para el control de patógenos, ya que la levadura promueve la inmunidad innata de crustáceos y de peces. Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto, mi amigo? Que los probióticos son esenciales. Si los probióticos, nuestros peces no se desarrollan bien, el agua de nuestros peces no es saludable, y eso pues conlleva a una serie de problemas que no nos va a hacer que nuestro proyecto sea exitoso. Entonces, estos probióticos, se consiguen presentaciones de un kilo, como les expliqué, es un polvo que se adiciona en el agua y lo adicionamos cada dos, máximo tres días, a los peces. Y eso nos mantiene libres de malos olores, produciendo pues que el pece se desarrolle en condiciones mucho más elevadas y pues mantener peces muchísimo más sanos. Entonces, síganos en el canal para seguir impartiendo nuestra información y denle like. ¡Gracias! ¡Gracias!